En el parque de la plaza Había un fa-fa-farolito Que alumbraban las flechas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado Y rompió el fa-farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro, faro, faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, faro, farolito Faro, faro, farolito Faro, faro, farolazo Faro, farolazo Faro, farolazo Faro, farolazo Faro, farolazo En el parque de la plaza había un papaparolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paparolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Pa-pa-pa-pa-pa-rolito